Los objetivos civiles rusos siguen estando en la mira de los ataques militares de Ucrania. Esta vez el régimen de Kiev bombardeó un hospital en la ciudad rusa de Donetsk, jornada en la que causó daños a la infraestructura y dejó a una persona herida. Bien, estas son imágenes de las afueras del Hospital Clínico Republicano de la ciudad rusa de Donetsk. Las autoridades locales informaron daños parciales causados por el ataque ucraniano, lo cual permite todavía la continuidad de los servicios de atención del establecimiento médico. Y aquí un vistazo a una de las áreas alcanzadas por los proyectiles ucranianos al hospital de Donetsk. Uno de los cohetes entró por el techo y de acuerdo al gobierno local, los militares del régimen de Kiev emplearon un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes modelo MLRS de fabricación estadounidense. Y la prensa de Donetsk llegó al hospital luego del ataque ucraniano para registrar los destrozos causados por el armamento estadounidense empleado para el bombardeo. En esta acción no hubo víctima, solo se confirmó una mujer herida que es empleada del hospital. Las autoridades locales mencionaron que también 13 edificios residenciales resultaron dañados por el bombardeo ucraniano, lo cual es una constante en los últimos 10 años desde que Kiev declaró la guerra a los territorios de mayoría rusa. Estas son imágenes que fueron captadas por la prensa local y que hizo acto de presencia una vez fue superado el peligro de este ataque al hospital. Y esto que vemos aquí es el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes MLRS de fabricación estadounidense y suministrada por Washington, Ucrania, para que continúe la guerra contra Rusia y que el régimen de Kiev utiliza también para atacar objetivos civiles en Rusia, como fue el caso del hospital de Donetsk. El alcance de este armamento es de más de 60 kilómetros y dispara 12 proyectiles en menos de 40 segundos. Esta es la ayuda militar, la ayuda humanitaria que envían Washington y Bruselas para que Ucrania haga la guerra por la OTAN en contra de Rusia.